Barbie y Oppenheimer dieron un gran impulso a la lenta taquilla del verano, que en junio fue decepcionante. Impusieron temas diferentes a las exitosas sagas de superhéroes colonizadas principalmente por Marvel. La muy publicitada batalla de la taquilla de Barbenheimer durante el fin de semana resultó ser una victoria para los cines. Vamos a conversar sobre este tema con Diego Batle, él es periodista y crítico de cine y de series, director de otroscines.com. Muchísimas gracias Diego por estar en directo a América. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Vamos a empezar hablando de las que les fue mal. The Flash fracasó. Una nueva aventura de Indiana Jones se quedó corta y la película de Tom Cruise, Misión Imposible, se estrenó por debajo de las expectativas. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia cuando hablamos de Barbie y de Oppenheimer? Sí, yo creo que es un buen síntoma, más allá de las valoraciones artísticas y en mi caso la de Misión Imposible me parece una saga extraordinaria, pero hay como se vislumbraba, se presentía que había una especie de fatiga con las películas de superhéroes, las franquicias, las sagas y las grandes estrellas de esta temporada, bueno, del verano boreal, en nuestro caso son las vacaciones de invierno acá en América Latina. Fueron dos películas originales, o sea, temas novedosos, más allá de que Barbie es un personaje, digamos, de varias generaciones a través de las muñecas, lo conocieron a nivel cinematográfico, es una novedad y también lo es Oppenheimer, la película de Christopher Nolan. Entonces me parece que es un síntoma de alguna manera de renovación, de que la gente está ávida de historias que no necesariamente están ligadas con una saga, con una cuestión serial. Bueno, además tener en cuenta que The Flash tuvo muchos líos con su protagonista y eso bajó muchísimo, digamos, el mercadeo que se hizo alrededor de la película, probablemente esto también les abrió campo. Pero más allá de eso, Diego, este gran impulso que genera una sensación de prosperidad, sin embargo, tiene tras el telón la huelga en Hollywood de los guionistas y también de los actores y actrices que recientemente se unieron. ¿Estas películas podrían funcionar, opina usted, como una medida de presión para que se reanuden las producciones o qué efecto causarían? Sí, es como contradictorio, ¿no? La situación de cierta euforia en el mercado, en el negocio de los cines, que se viene recuperando de la pandemia, de una situación casi terminal. En algunos casos se preveía el cierre masivo de salas. Este es un momento de euforia. Y por otro lado, la industria liderada por las compañías de streaming, pero también por los estudios tradicionales, están enfrentando una huelga ya de muy larga data de los guionistas a la que, como vos bien decías, se acaban de sumar los actores. Y esto está generando ya, por un lado, aplazamientos de estrenos. Películas que estaban previstas lanzarse este año van pasando para el año que viene. Suspensiones de rodajes, en general de películas grandes. Con lo cual, lo que se avecina a futuro es quizás una limitación de la oferta, tanto en streaming como en salas. Y también están siendo afectados los festivales de cine, porque bueno, todo el tema de la promoción, las red carpet, las alfombras rojas, todo eso, si no hay por parte del sindicato de actores lo que se llama waivers, o sea, una autorización para que esas películas se exhiban con la presencia de sus estrellas, también veremos afectado a lo que sería la vertiente más artística o autoral del cine por venir. Bueno, Diego, el mensaje de independencia femenina está definitivamente presente en la película Barbie y resignifica un poco este personaje tan icónico y tan histórico. Quiero preguntarle si esto fue un factor determinante en su éxito, porque de todas maneras sí es una apuesta muy osada atreverse a hablar abiertamente de feminismo en lo que es el cine comercial, más allá de los espacios especializados. Sí, yo creo que ya desde la elección de Greta Gerwig como guionista y directora, se sabía que no iba a ser una Barbie, digamos, sumisa, complaciente, convencional. Le dieron bastante libertad. Esto también es interesante, porque tanto Christopher Nolan como Greta Gerwig tuvieron una libertad artística de la que no suelen disponer otros directores y directoras que no tienen el corte final, que tienen que negociar y ceder ese corte a los productores. Ellos sí tuvieron esta libertad y me parece que eso se trasluce en las películas. Y en el caso puntual de Barbie, sí, más allá de todo lo que es el marketing, el rosa, la belleza, el pop, etcétera, etcétera. Hay un discurso feminista que yo creo que sintoniza, por lo menos con cierto sector más progresista. Por otro lado, también hay un backlash, ¿no? En redes uno puede leer gente, varones sobre todo, enojados, indignados por el discurso feminista, verde, o no como quieran llamarlo. Pero me parece que es parte, no sé si esencial, pero sí que suma al éxito de la película, más allá obviamente de la calidad de la puesta en escena, del humor y todo lo que tiene Barbie para ofrecer. Pues estaremos de acuerdo en que es bueno poner la discusión en las salas de cine. Y ahora quisiera preguntarle sobre su opinión de Oppenheimer, porque ha tenido, además de las alabanzas por la película en sí misma, algunas críticas por ciertas alusiones al hinduismo, pero sobre todo ha sido masivamente vista, con una actuación maravillosa de Kylian Murphy, y pues además nos muestra una vez más este gran talento de Nolan en la pantalla. Sí, yo creo que Nolan es una rara avis en la industria de hoy, no solamente porque dispone de este poder, él por contrato no permite ni siquiera que el estudio se acerque al rodaje para imponerle nada, tiene el corte final, puede hacer una película de tres horas, como en este caso. Yo creo que es la más clásica de su filmografía, en comparación incluso con las de Batman, etcétera, etcétera. Y sí, es un personaje muy interesante, muy contradictorio también, es alguien que era un científico absolutamente brillante, ¿no? Estamos hablando de Oppenheimer, pero que de alguna manera, directa o indirectamente, ayudó a un genocidio en Japón. Entonces, hay muchas facetas y muchas aristas para discutir desde lo ideológico, desde lo cinematográfico, desde la puesta en escena, desde cierta cuestión del patriotismo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que todo eso suma, y bueno, y Nolan es un director muy querido por miles de cinéfilos. Y entonces, bueno, me parece que la película se va a sostener y creo que va a ser una de las protagonistas, no digo principal, pero sí protagonista, de lo que va a ser la temporada de premios, con lo cual puede tener una segunda o tercera vida cuando vaya al streaming y cuando empiece a ganar premios. Así que sí, creo que es una película para discutir, lo cual ya es bastante dentro de un ambiente en el cual los tanques de Hollywood en general suelen ser bastante címeros. Uno los ve y al poco tiempo se los olvida porque no hay mucho para debatir. Pues mire, yo le agradezco muchísimo, Diego, para las personas que nos están viendo y que no han ido todavía a cine a ver estas películas. Pues creo que aquí hay unas buenas razones para al menos darse la oportunidad y tener una conversación sobre este fenómeno de la Barben Heimer. Muchísimas gracias a ustedes, Diego Vate, periodista y crítico de cine y de series. Gracias. Gracias también a nuestros televidentes. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes.